El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile dará inicio formalmente a la 70ª convención el jueves 29 de octubre a las 16 horas, la que se va a realizar durante los días 23, 24 y 25 de noviembre. El tradicional evento del Instituto contará con una plataforma digital que permitirá a los participantes acceder a sesiones plenarias, charlas técnicas y paneles de discusión en formato streaming y on-demand. Al mismo tiempo funcionará una feria virtual en la que los asistentes podrán recorrer cada uno de los stands de los auspiciadores, junto con interactuar, hacer networking, coordinar y realizar reuniones privadas. Todos los detalles del evento usted lo puede encontrar en reporteminero.se No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.